Buenos días, buenas tardes, buenas noches A lo mejor van a ver este video hoy igual O sea, el día que lo suba con la revive Porque el día siguiente quiero subir una fruta que conseguí La conseguí bro, ¿sabes? La leopardo bro, la conseguí Entonces, la quiero subir, ya estoy ansioso por subirla Entonces, de seguro lo van a ver el día siguiente que suba esto Que básicamente ya se quemaron Ya se me acabaron Entonces, la fruta gira Esa es la primera habilidad Un rango bastante, se podría decir, bueno Medio, medio, un rango medio La X igual, bastante largo Y la C, la verdad es que yo vi la C Un rango enorme, la verdad Un rango bastante, bastante grande Esa es la F, el movimiento Está una velocidad media, se podría decir Una velocidad media No es tan corta, pero tampoco es O sea, no es lenta Pero tampoco es que digas, wow, es rápida No, una velocidad media Entonces, esta básicamente sería la primera habilidad Estaría un buen daño entre los dos Como vieron, se hizo 6.000 La tercera es esta Y eso sería todo básicamente Es dejar apretados en la Z En la Z Que se deja apretado Lo malo de la X es que Por ejemplo, como vieron allá Yo lo pasé Para que lo agarres Tiene que ser en una pared Para que lo agarres Y le hagas más daño O sea, chocar contra una pared La C pues está bastante bien Como ven, no lo pasa Entonces Te puede servir O sea, yo te digo Esta fruta solo está en la de colección O nada más por la Por la gracia, ¿no? O sea La verdad es que La intenté usar en PvP Y no pude O sea Si acaso solo me servía la Z Para stun Para conectar algún que otro combo Y ya Creo O sea Si acaso Nada más para La C Para hacer un poquito de daño Y la X un poquito de daño Pero básicamente Es una fruta que La verdad La puedes usar Si quieres Ya Sea uno nada más Por si no tienes otra fruta O en CA3 Nada más por la gracia, ¿sabes? Aunque no creo que la quieras usar en CA3 Pero Nada más por si la quieres probar Pero Es una fruta de colección Que está ahí, ¿sabes? En plan La verdad es que No tiene casi nada O sea No le puedes sacar nada Porque hay Frutas que le ganan En todo, ¿sabes? Si es por stun Hay mejores frutas Si es por vuelo Hay mejores frutas Si es por Bueno A lo mejor Por la Por el rango de la C Pero pues Por una habilidad Comerte la fruta Como que no, ¿sabes? En jefes Pues bueno Bueno Ahí está, ¿sabes? En plan Es una fruta Como te digo Es una fruta barata Hay que reconocer Que es una fruta barata Entonces No podemos pedir Demasiado Es una fruta que te puede ayudar A farmear Si, porque ataca En múltiples objetivos Y te puede ayudar En el CA1 Tal vez Por si no tienes alguna Que otra fruta Te puede ayudar Te puede ayudar Entonces Pues básicamente Una fruta que te puede ayudar Hay que decir Que es Te puede ayudar Pero No es muy recomendable ¿No? Y pues básicamente Eso es una fruta Que se farmea Hasta la Maestría 90 Bastante Bastante maestría Para lo que hace Pero bueno Esa es mi opinión Pero la verdad Es que No molesta ¿Sabes? En plan Está bien Está bien Vamos a ponerlo como Está bien Y pues básicamente Eso Esta fruta La recomiendo más Para farmear Que para farmear La recomiendo más Y pues básicamente Eso Muchas gracias por ver Gracias por todo Y suscríbase Y denle like Si no no pasa nada Igualmente gracias Creo que si Eso sería todo Dije lo que tenía que decir Espero que no se me olvide Nada de verdad Espero que no Como dije Un video cortito Y pues ahí está Muchas gracias por ver Y Si Eso sería todo Adiós